Ya tenemos en la línea al médico cirujano especialista en ginecología, Francisco Rojas Toledo, quien es excandidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Tuscla Gutiérrez, Chiapas. Ahí donde se dieron todos los problemas, ¿no, Eduardo? Sí, donde se dieron todos los problemas, inclusive denuncias, ¿no? Dimes y diretes entre los candidatos. El candidato ganador, recordarás que nos decía aquí que hay denuncias serias en contra del candidato del Partido Acción Nacional, de Francisco Rojas Toledo, donde aparece en un video donde le están dando... Dinero. Un dinero, ¿no? Entonces, lo que es el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista acuden a la FEPADE y presentan una denuncia de hechos. Ya tuvimos la versión de el candidato Fernando Castellanos, ganador, por cierto, de las elecciones y que dice que van a ir con todo en contra de la corrupción y hace denuncias y todo lo demás. Bueno, vamos a tener en este momento... La otra parte. La otra parte. Francisco Rojas Toledo, médico cirujano, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes. Al contrario, te agradezco mucho que me dé la oportunidad de expresar lo que yo pienso y pues un tema de interés para Chiapas, que es la corrupción y sobre todo el fraude electoral que se llevó a cabo el 19 de julio. Soy ginecólogo, no soy un cirujano, soy ginecólogo. Eres ginecólogo, pero si eres médico cirujano, soy ginecólogo, ¿no? Aquí en aquel tiempo, cirujano y partero aparecí en el título antes, ¿no? Ajá, cirujano y partero. Sí. Que así aparece en el título, entonces tú eres cirujano y partero, no le vamos a quitar lo que te ganaste con mucho esfuerzo, ¿no? Y obviamente en la práctica también. Francisco Rojas Toledo, se dieron este proceso electoral donde yo he dicho en estos mismos micrófonos que en Chiapas el verde arrasó. Yo no sé si chamaqueó a todos, pero por lo pronto arrasó con todos. Se llevó hasta las curules, dicen, ¿no? No dejó una sola. Y en las presidencias municipales también. Un fenómeno que no se había visto, yo que recuerde, nada más en este caso de Carlos Salinas de Gortari, donde se ganaba con más del 50% de la votación. Y en elecciones intermedias, pues ni quién se los crea, ¿no? Algo sucedió ahí y lo había comentado ya en este espacio. Lo que te pregunto a ti es, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que pasó en Chiapas y por qué estas acusaciones directas que te hacen de haber recibido un millón cuatrocientos mil pesos en efectivo? Mira, antes que nada, quiero hacerte la siguiente aclaración. Esto fue hecho hace mucho tiempo por el gobierno del Estado. Este Estado está pintado de verde, no el verde natural de nuestra naturaleza, sino el verde pintado de mochilas, de uniformes. O sea, ese verde del piojo. El piojo, el verde acrílico. El verde postizo, donde se pinta hasta las guarniciones de verde, y los uniformes de los niños verdes, el uniforme de los jaguares verde, en fin. Y empiezan a desviar recursos. En un candidato que hoy dice que yo gasté más dinero de campaña, los ciudadanos susclecos saben que eso no es cierto. Un ciudadano que regaló... Y hablando de esos dineros, yo di aquí hace un momento una información que plenamente no la tengo comprobado, pero la fuente de donde se genera parece que es muy, muy, muy seria. Y no parece, es muy seria. Ajá. Donde dice que la mamá del señor gobernador gana un 500% de lo que gana el gobernador y que cobra ahí en el gobierno del Estado. Pues mira, yo no puedo dar una acusación, no voy a ser de forma irresponsable acusado que no tengo pruebas. Jamás uso eso. Pero sí se sospecha que hay algo ahí porque aquí se menciona por los rumores que la que gobierna es la señora, la mamá. Eso es lo que dicen, la dice la vicegobernadora. No me consta tampoco. El partido que se llama Mover a Chiapas, todo el mundo dice que ella lo financia. Pues hay que investigarlo. Así como me investigan, pues vale la pena que la entrevisten a ella también porque cuando salió mi videíto, pues también me entrevistaron y yo de mi punto de vista. Y bueno, también esto demuestra que en Chiapas suceden cosas rarísimas como lo que acabas de mencionar, donde no es posible que en un país democrático alguien pueda arrasar las elecciones. Es ilógico. Es absurdo y tonto. No puede ser por lógica. Entonces, eso refleja algo muy claro. Todos los que vivimos acá sabemos bien que hubo compra de votos, que se dieron recursos en despesas para comprar despesas, está filmado por todos lados, donde también se forzaron a las gentes, a los programas tanto federales o estatales, a que tenían que votar por el verde, donde amenazaron a trabajadores. Y el día de la elección hubo un acarreo increíble jamás visto en mi vida, ni cuando mi papá fue candidato en los mil doscientos ochenta y tantos. He visto lo que estoy viendo acá. Claro, así sí se gana con un consejo electoral a modo para que puedan decidir quién. Y hoy tenemos serios problemas sociales en Chiapas, que la prensa local no lo menciona, pero hay muchos focos rojos en el estado que desafortunadamente la prensa no lo menciona. Francisco Rojas, déjame que te interrumpa tantito. Por lo que me estás diciendo, entonces, tú reconoces que sí ganaron, pero a la mala. No, ganaron en el resto del estado de Chiapas. A pesar de todo, mira, te puedo decir algo. ¿Cómo es posible que el estado más pobre del país, que hoy, aparte, cayó dos puntos más de pobreza, estamos a setenta y cinco, estamos a setenta y siete, los municipios más marginados del estado de México están en Chiapas, donde la pobreza extrema es muy alta, y resulta que no hay dinero para servicios de estas gentes, pero si hay dinero para las campañas políticas. Esto refleja un desvío de recursos grave para el estado de Chiapas. Y entonces, a pesar del señor haber estado dos años y medio en campaña, a pesar de que se nos cancelaron cinemas, a pesar de que nos bajaban nuestras bardas, digo, nos borraban nuestras bardas, a pesar de que nos bajaban nuestros espectaculares, nosotros les ganamos. ¿Qué hicieron? No es posible. Una persona que tiene la conciencia tranquila no va a recibir su constancia de mayoría a escondidas a las tres y media de la mañana. Yo sí tengo la seguridad que gané limpiamente, voy con toda de frente y claro, solamente una rata se esconde bajo la oscuridad, así de simple. Yo siempre que he recibido mi constancia voy directamente de día, que la sociedad me vea y me reconozca, pregúntale si puede caminar por las calles de Tuxta, todo el mundo la señala, en cambio a mí me aplauden. Entonces, tú manifiestas categóricamente que tú eres el que ganó, que estos, a pesar de sus trapacerías, no fueron los vencedores. No, definitivamente los tribunales lo van a decidir, tengo la confianza que los tribunales van a decidir, van a reafirmar nuestra victoria. Es que realmente te lo juro, no tengo por qué mentirte. Claro. La verdad creo... Y ya hablando de manera honesta y a calzón quitado, el video del millón cuatrocientos mil pesos, donde se ve que te están entregando la lana, que no se ven que te guarden las ligas, como en otros casos, pero sí se ve el dinero. ¿Eres tú el del video? Sí, yo no voy a decir todo lo contrario, es verdad, sí acudí a ese hotel, porque es mi amigo que me iba a apoyar para unas brigadas médicas que hago, y ya creo que no lo voy a hacer, pero bueno, mi amigo me apoyó, no fue esa cantidad, fue ciento sesenta mil pesos. ¿Ciento sesenta mil pesos? Pero se ven fajos ahí de billetes de quinientos, cada fajito ha de ser de cincuenta mil pesos. Ah, burro, échame la de buena, pero si puede ser billetes de a veinte, ¿no? ¿Eh? Ah, puede ser billetes de a veinte. Yo te estoy hablando con la verdad, tú tienes todo el derecho de no creerme. No, 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 yo te estoy preguntando, y lo primero que yo establezco es que nos estás hablando con la verdad, ¿no? Claro, y además tienes razón, la sociedad puede sospechar. Hay muchas cosas, queda el margen de duda. Claro. Es normal, pero yo no tengo por qué mentirte, simplemente te digo lo siguiente. En primer lugar, ese dinero no es público, ¿estamos de acuerdo? Ajá. El dinero, yo no era funcional, ni soy funcionario público, ¿estamos de acuerdo? Ok, ¿ese dinero era para sus campañas o era para las cosas que haces como médico? Bueno, en primer lugar, te voy a decir una cosa, eso fue hecho hace cinco o seis meses, cuando yo no era candidato absolutamente a nada. Lo que te puedo reafirmar con toda sinceridad es que el dinero no se usó para ninguna campaña política, no se usó en ninguna forma ilícita, se aplicó para ayudar a la gente que menos tiene, pues no lo he hecho y lo seguiré haciendo, ya no estoy muy seguro porque si me voy a prestar a que interpreten malas cosas, pues mejor lo lamento por la gente, porque el servicio que no da el gobierno del estado lo estoy ayudando yo, y si eso va a ser motivo para que mi calidad moral, mi integridad como persona se ponga en duda, pues ya mejor lo hago, yo vivo bien, no soy un hombre rico, pero hay una cosa importante que siempre he dicho, Eduardo, mira, yo preguntaría algo, es un comentario más que pregunto. En Tuxtla Gutiérrez, ¿por qué tanta gente votó por mí? A pesar de los videos que han sacado de mí, ¿por qué me conocen? Saben que soy una persona íntegra, saben que soy un médico humano, que trato de ayudar siempre al prójimo, me conocen la gente de Tuxtla Gutiérrez, saben quién soy. Además hay tres cosas que no se pueden ocultar, tener tos, ser sonso y estar robando dinero, que empiezan a robar, traen carro nuevo, relojes finos, camisas, viajes, hasta amantes tienen. Yo no vivo una casa modesta, tengo un carro modesto, entonces eso no se puede ocultar, cuando robas no se puede ocultar. Sí, dicen que el dinero no se puede ocultar. Los nuevos ricos, ya ves que luego andan tomando ahí bebidas que valen 30 mil, 50 mil pesos la botella y dicen, ¿qué hay de otra? Y lo dicen con una desfachatez, que nada más ve uno y dice, no es posible que este tipo de gente nos esté dirigiendo, ¿no? Ahora, yo me lo puedo decir, hay veces que hace uno cosas buenas que parecen malas, pero mira, yo camino por las calles de Tuxtla sin guarura, solo, en mi carro modesto, a veces ando en bicicleta, o llego al hospital tranquilamente, como cualquier ciudad normal. Cuando fui presidente de Tuxtla hice exactamente lo mismo, el que nada debe, nada teme. Claro. Bueno, tú te sientes que no les debes nada, que realmente actuaste bien y que no tienes cola que te pisen. Así es correcto, si me pueden investigar cuando quieran, ¿eh? Bien, yo voy a estar por Chiapas, así que voy a ir a buscarte para constatar los hechos que nos platicas. Te agradezco muchísimo, Francisco Rojas Toledo. Te invito también a este espacio y tenga seguridad de que están abiertos estos micrófonos para lo que tengas que decir. Muchísimas gracias. No, 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 un comentario. Quisiera también aprovechar estos medios. Ajá. Lo que el pueblo de Tuxtla se está manifestando en contra del trago electoral. Ayer fuimos más de 40 mil gente, ese sábado, y lamento que mucha gente de los medios no han dado difusiones a parte de una sociedad que está acá. Bien, nosotros le vamos a dar difusión, ten la seguridad. Y me manda tu correo. Te agradezco muchísimo.